Para mí fue difícil conquistar otro amor que cuidara de ti Tal como lo hacías tú Yo tenía de todo pero no quería nada porque algo me faltaba Y ese algo eras tú Yo también extrañaba como tú me mimabas y los besos que me dabas Que me hacían tan feliz Pero no te lo decía y por dentro me moría de las ganas que sentía Por decirte vuelve a mí Qué bonita fue La noche de anoche Ayer no hubo recuerdos que significaran reproches Qué bonita fue La oscura tarde la vez De encontrarnos de nuevo Para amarnos otra vez No ha sido tan fácil Enamorarme de otra Y yo de otro Hey, de otro La receta Sí, de otro Sí, de otro Y se hacía más grande el espacio de mi cama Porque yo necesitaba Porque yo necesitaba Ay, que estuvieras junto a mí Le doy gracias a Dios Encontrarnos de nuevo Amarnos mucho más Ser cada día más feliz Qué bonita fue La noche de anoche Ayer no hubo recuerdos que significaran reproches Qué bonita fue Qué bonita fue La oscura tarde de ayer Reencontrarnos de nuevo Para amarnos otra vez No ha sido tan fácil Enamorarme de otra Y yo de otro Zafiro El diamante azul Una receta La receta La receta La receta La receta